Bienvenidos a todos a un episodio más, donde verán mi proceso creativo y compartiré con ustedes algunos tips and tricks. Ya que tenemos nuestras uñas bien preparadas, vamos a empezar con una perla pequeña en la punta del borde libre y la desvanecemos hacia atrás para dar un look natural. Para poder lograr este diseño tenemos que agregar piezas de diferentes diseños de color oro y vamos a poner las piezas lo más cerca de cada una pero sin encimarlas. Es recomendable agregar las piezas con un poco de acrílico transparente. Ya que tenemos la uña cubierta con nuestra decoración, con un poco de hoja de oro, vamos a separarla hasta hacer piezas pequeñas y con nuestra brocha mojada vamos a empezar a aplicar los pedacitos de hoja de oro entre medio del espacio que queda entre cada diseño. No vamos a poner la hoja de oro encima del diseño, simplemente llenar esos pequeños espacios que queda de uña natural. Y ahora encapsulamos. Vamos a empezar desde la cutícula ayudándonos de la gravedad para que el acrílico caiga hacia el borde libre tratando de evitar tocar cutícula. Agregamos una segunda pequeña perla en el borde libre, le damos forma y suavizamos para que así nuestro limado sea mínimo. Y ahora vamos a pasar a ver una aplicación regular con acrílico natural y es lo mismo que vamos a hacer en las otras 8 uñas. Empezamos con una perla pequeña en el borde libre asegurando de ponerla en lugar y como es una uña pequeña vamos a utilizar solamente dos perlas. Ya que tengo la primera perla en lugar voy a empezar a aplicar otra perla en el área de cutícula. Otra vez utilizando gravedad para que el acrílico no toque la cutícula y las ponemos juntos. Suavizando para poder evitar mucho limado. Ya que las uñas están completamente polimerizadas vamos a empezar a limar recordando nuestro sistema de lado a lado y luego la punta. Y ahora vamos a empezar con un unbarrel bit solamente en la superficie y a los lados para poder crear esa curvatura de la uña natural. Y ahora con un safety bit nos aseguramos de pasar solamente cerca del área de cutícula para poder dejar así un desvanecido natural. Recuerda que cuando haces una buena aplicación te evitas mucho el limado y salvas mucho tiempo. Ahora voy a aplicar un Soak Off Trail encima del acrílico natural. La clave en aplicar geles es hacer capas delgadas y cubrir la punta cada vez que hacemos una aplicación. Recuerda que tienes que aplicar un Soak Off Trail encima de todos los geles y encima de la uña celto color oro. Vamos a aplicar un UV gel. Y curamos por dos minutos dentro de la lámpara. Esto ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó por favor compartanlo con sus amigos y denle like. Estoy aceptando sugerencias sobre qué les gustaría ver en videos futuros. También estoy aceptando preguntas porque quiero hacer un video de puras preguntas y respuestas. Yo soy Jire Castillo y recuerda que nos vemos pronto a cualquier hora en el mismo canal.